¿Cómo conocemos los cambios en la energía del universo? La energía, la capacidad de cualquier fuerza para todo su trabajo Vimos que para poder entender lo mejor deberíamos incluso definir cómo acercarnos a entender eso Y para ello definimos lo que son los sistemas Definimos que esa pedazo, rama, área de la física que nos ayuda a entender esto En la segunda terapodinámica hay, dependiendo de cómo se comporta la energía Y la materia en la que está formada el universo Definimos tres tipos de sistemas Que son los aislados en los que la energía es constante La materia es constante Los cerrados en los que la energía no es constante Pero la materia sí lo es Y los abiertos en los que la energía no es constante Y la materia tampoco Nos preguntamos ¿Cómo podemos utilizar eso para entender A la forma renovada, a los seres vivos? Los seres vivos siempre se los llamamos sistemas ideológicos ¿Serán sistemas desde un punto de vista termodinámico? Vimos que sí Porque están conformados por energía y por materia Correcto Bien, desde Mencionamos también Que la termodinámica Trata de explicar Estos fenómenos de cambios de energía Y cómo cambia Ella Y lo desea En cuatro principios que se descubrieron Durante el siglo XIX En los cuatro principios De la termodinámica Ya mencionamos un poco incluso Más en la secuencia histórica No exactamente el contexto Ni cómo se fueron escribiendo Cómo se fueron debuciendo Algunos de ellos Sino más en el orden Que se dio históricamente La primera ley de la termodinámica Lo que dice Fundamentalmente Es que partamos de esta Gran definición de los temas Y por ejemplo ¿Qué significa que sea constante? ¿O que no sea constante? La energía Por ejemplo En un sistema ¿Qué significa? Que si hay un Un En el sistema Dijimos que una parte De la misma que nos interesa Conocer Si esa parte Que nos interesa conocer La vemos en un momento dado Podemos medir Su cantidad de energía Al mismo De ese La azul Lo vamos a ver Y después de un Intervalo X Lo volvemos a observar Y podemos Medir tanto Esta cantidad Por cierto Dijimos que Podemos definir La energía No solamente La capacidad Una fuerza Para producir Trabajo Si por ejemplo La Energía Podemos verla O determinarla Ahora Medirla Como la actividad Por movimiento De sus componentes Hay mucha actividad Mucho movimiento Hay mucha energía Hay mucha actividad Poco movimiento De su energía Si vemos que al final Una cosa Que estaba así Al principio Estaba así Y después De un tipo Sino así Pues no ha pasado nada La cantidad De energía Seguía igual Si vemos Que estaba Después de una Tocada Hubo un cambio De mucha energía A poca energía Bien Es decir La cantidad De energía Fina Sería menor Que la cantidad De energía Inicial Energía Fina Sería menos El número Con el que Medimos la energía Al final Sería más pequeño Menor Que el número Al principio Por lo contrario Puede ser que Al principio Estaba así Y después De un rato Lo había que estar así Por la cantidad De más actividad Quiere decir Que la cantidad De energía Al final Es mayor Que la cantidad De energía Al inicio Entonces Son los tres Sistentes posibles O no cambias Y entonces Podría ser Algo A lo que llamamos Un sistema Aislado O Si sí cambia Vemos que hay Dos posibles Formas En las que puede cambiar O aumenta La energía O desnudida La energía Por ejemplo Es uno Uno de los más Cada uno De los globos Hoy no habrá Reventón En la actividad En la que Tomé un globo Le introduje aire Y lo empecé A mover Alguien de ustedes Dijo Está más caliente Después de que Lo moví Antes Comparado con Al momento anterior A la que me movía Para que lo estudia Yo Personado Es decir La cantidad De energía Al final Fue mayor Que la cantidad De energía Al inicio Es decir Una posibilidad Es que La energía Final Sea mayor Que la energía Inicial Eso ¿Qué significa? Que La diferencia De energía ¿Qué valor Tendría En números Genéricos Nuevas Que tres Valores Posibles En un sistema Aislado Si la energía Final Es igual A la energía Inicial Quiere decir Que si yo Calculo La diferencia De energía Y por diferencia Defino El final Menos E inicial ¿Cuál es el valor Eso? Incluso Es un numérico Si este Es igual A este Y hago La resta ¿Cuál es el resultado Numérico? Cero Cero Si delta E Es igual A cero Quiere decir Que no No cambio Quiere decir Que lo que estoy Viendo Es un sistema Dejado Tengo una Mica Me puedo poner La etiqueta Hago una etiqueta Sistema Dejado Cualquiera que lo vea Oh Sistema Dejado Y aprendiendo O puede suceder Como en el caso Del globo Que morí Que al final Estaba Más Caliente Definimos Incluso calor Tiene toda La definición Definimos Temperatura También Tiene por ahí Notada No es algo Que nos demolicen Bueno si Ya lo memorizamos En la memoria Externa En la memoria Extrasomática En su paderlo Ese invento Fabuloso De la humanidad Llamado Escritura Si no fuera Por eso No estaríamos Aquí Seguiríamos No sé Tal vez Trepados En los árboles Ni siquiera Nidos en cavernas Seríamos Chimpasísimos Ya no Andamos Servidos Somos Somos Homo sapiens Hay que Agar unos Menos sapiens Que otros Correcto Bueno Entonces Definimos Calor Definimos Temperatura Bueno Entonces Estamos Viendo Que podemos Definir Si un sistema Aislado O si un sistema No es aislado En las posibilidades Cerrado O abierto Centremos Nada más En la cantidad De energía Puede Aumentar Como lo mencioné En ese caso O puede Suceder Como sucedió En el segundo En el segundo Intervalo De ese experimento Con el globo Movil Después De un rato Lo volvió No a tocar Lo volvió A tocar Su compañera Y dijo No Ya no está Tan caliente Como hace Un momento Primero Sentiste Que estaba Más caliente Y luego Estaba Menos Valiente Había Aumentado La cantidad De energía Y luego Había disminuido En un segundo Intervalo De tiempo Vamos a decir Una energía Post-final Después del final Bueno ya ven Que está de moda Desde hace tiempo Hicieron Una película Vieron Fue de buen negocio Hagamos la segunda parte Fue de buen negocio Hagamos la tercera parte Fue de buen negocio Hagamos la parte cero Un poco como La termodinámica No Ya sigo Con las de las viejas De las garajas Pero no Hicieron La cuatro Luego la cinco Luego la seis Y después de varios años Hicieron la uno La dos Y la tres Y a veces Que van a ser La siete La ocho La nueve No sé Bueno Al menos lo que dijo Díky la dos Este Bueno Puede suceder entonces Que la energía Final Final Vamos a decir La energía final De ese proceso Sea menor Que la energía Inicial Detalle ¿Cuál sería La diferencia Entre estas dos? Pues Dar el valor Numérico Será un poco Difícil porque No tengo los números Pero si puedo Dar un sentido En función de esto Si E final Es igual A inicial Puedo definir Específicamente Con la precisión El valor De ese Si no tengo Los números Pero tengo Idea de Cuál es su relación Uno es mayor Que otro Y en qué posición Están Si puedo decir Que En este caso La diferencia De energía ¿Cuál sería Su valor Respecto a ese? Si E final Es mayor Que Inicial ¿Cómo Es Detalle? ¿Cómo? Bueno Es diferente Entre de cero Podría yo poner Así Pero ese también Sería Dicho Entre de cero ¿O no? Ahora Pero son iguales ¿De qué otra manera Lo puedo especificar Si no conozco Los números Pero tengo idea De más o menos Cuál es su relación Cuál está primero Y cuál está después Aquí es Delta E Es mayor Bueno Lo podría poner O como una Delta E Es mayor De cero ¿O no? Porque EF Es mayor Que E1 Por lo tanto Me da un número Mayor que cero Si la relación Es al revés Porque bajó La cantidad De energía Entonces ¿Cómo lo escribo? Delta E Es Menor que cero Puede ser Dos Tres Cuatro Diez Un millón Energía Joules Y aquí sería Menos 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 Uno Menos Tres Menos Cinco Menos Un millón De Joules Quiere decir Que entonces Vamos a tener Valores negativos De la fía Sí Para los procesos Es como la economía De hecho el dinero Se metía Podemos aplicar la termoenamica No aplicar Podemos usar la termoenamica Para entender Cómo se mueve el dinero En el mundo Hay dinero Y el dinero Va y viene Bueno A mí siempre se me va Bueno Viene y se va Yo tengo problemas De liquidez Me va como agua Ese dinero Se distribuye Entre diferentes Partes del sistema Y va de un lugar A otro Y a veces se acumula Más en un lugar Que en otro Yo puedo definir En un proceso Cómo está La cantidad de energía O la cantidad de energía Al final De un negocio Que al principio Del negocio ¿O no? Y cómo dicen Los contadores Al final Sus resultados ¿Ganamos o perdimos? ¿Fue negocio O no fue negocio? ¿Fue negocio O caridad O donativo A la sociedad? ¿Bien? Entonces Esto me dice Que hay La energía En los sistemas Cerrados O sea Entonces Puede Entrar al sistema Aunque esté cerrado Se define Por la Por la Materia No por la energía En el sistema Cerrado Puede entrar La energía Y entonces Puede ganar La energía O puede perder La energía Por ejemplo Ya lo Mencionamos En alguna Sesión anterior Están ustedes Se meten Un día Caluroso Salen De la alberca Y quedan De la playa O de la playa En el agua En la playa ¿Y qué es lo que Sienten? Aunque esté En Acapulco O en Cancún A 32 grados centígrados En cuanto salen Del agua Frío La palabra Por lo que Él es frío Tengo frío O siento frío Diríamos Terminómicamente No Estás equivocado No sientes frío Estás perdido En el cielo Es un sistema Cerrado O abierto Que está perdido En el cielo ¿Pasó lo mismo También cuando Empiezas a sudar Y sientes frío ¿No? Sí Porque ¿Qué es lo que Sucede? De hecho Cuando estás Estás aquí Y empiezas Hacer ejercicio O sea Que si lo sientes Muy bien Después Si le ponemos Un termómetro A la otra zona Medimos Su cantidad De energía Viviendo Su temperatura Vamos a encontrar Que La Cantidad De calor Es la equivalente A 37 grados centígrados 37 grados celsius Cuando hace El ejercicio Después de un rato Un ejercicio Importante Después de un rato Le ponemos Un termómetro A la persona Y su temperatura Era más que más ¿Qué significa? Que aumentó La cantidad De energía Adentro De la persona Pero de hecho El termómetro Funciona gracias A la ley cero De la termodinámica Ya la vimos ¿Qué es lo que Dice la ley cero Y es más que Hace un experimento No recuerdo ¿Qué es lo que Dice la ley cero? De hecho ¿Por qué Pueden medir La temperatura Con el termómetro? ¿Qué le pasa Al mercurio En el termómetro? Se expande Se dilata Aumenta su volumen Se corre por una columna Y entonces Cambia el numerito ¿Por qué cambió El volumen De El mercurio? Porque tomó Energía Térmica Calor De La persona Hubo un flujo De energía Entre Entre una persona Y el termómetro Esto nos va a llevar A que más adelante Cuando veamos Física cuántica Mecánica cuántica Intentamos Algunos conceptos Que suenan Como a magia Pero no es magia La realidad La realidad Que es una Que nos lo muestra Cuando yo le pongo Un termómetro A una Cosa O persona Para pedir Su temperatura El termómetro Está tomando Parte de esa energía Y yo veo Cuánta energía Tomó Un grado Más Estaba en 37 Luego le pongo Y me aumento A 38 Por ejemplo Si Me da Me indica Que en el sistema En ese sistema Hubo un aumento En la cantidad De energía Tal Que incluso Lo pasó A un termómetro